¡Mexicanos y paisanos! Muy buenas tardes, aquí estamos con otro video para el canal Opinión General espero que tengan una excelente tarde también miren, lo que está dando de aquí a hablar lo que pasó con el embajador Ricardo Valero el embajador que está en Argentina que intentó robarse un libro ahora sí que esto fue hace como dos meses y apenas las imágenes se dieron a conocer el fin de semana, miren es increíble, no sé por qué, porque es amigo de amo y ya lo están atacando con eso no voy a justificar que sí es un robo, pero es un robo de 560 pesos, algunos dicen es de 180 pesos, pero bueno no hay que justificarlo, es cierto, hizo mal pero miren, yo voy a esta idea es cierto, a ver qué medidas van a tomar Marcelo Ebrard y las autoridades mexicanas, porque si tienen que quitarlo de cargo, porque da mucho que hablar la imagen de nuestro país más que nada de un embajador que no debe hacer eso, yo no voy a justificar si dicen que es amigo de AMLO de nuestro presidente López Obrador pero tampoco voy a justificar de lo que se hizo de lo que hizo, está bien pero bueno voy a varios puntos, principalmente a esto, porque muchos están tomando lo que abruptamente miren, me voy a presentar este pequeño material de la conductual de noticiero del grupo Millenium como irónicamente dice que sí, este, abruptamente o sea, estúpidamente lo quiso esconder para que se lo robaran pero bueno, pasó a la posteridad y que los embajadores gozan de mucha vitalicia bueno, ahí se los voy a poner, chequenlo ahí se los pongo en otras cosas, es que hasta lo internacional que se ha suscitado el día de hoy al descubrirse que el embajador de México en Argentina pues se robó un libro y lo está viendo usted en las imágenes, la verdad es que está de no creerse esta información se dio a conocer en Argentina, aunque la informa aunque también se destaca que este evento ocurrió el 26 de octubre y esto ocurrió más o menos a la una y media de la tarde, fue hasta este domingo cuando se daba a conocer después de que medios locales presentaron este hecho y además el video, bueno, innegable, de acuerdo con los reportes, el encargado de seguridad observó al diplomático a través de las cámaras de seguridad pues tomando el libro e intentando de manera muy burda ocultarlo, a pesar de que fue detenido hasta que llegó a la policía local y confirmaron su identidad y que es pues representante de un país, ya fue liberado, ya que los diplomáticos gozan de inmunidad, pero pues el video ya quedó para la posteridad y ya hubo reacciones, Rafa. Así las cosas, Lili, estamos hablando del embajador Oscar Valero en Argentina, una situación bien complicada y además pues algo algo extraño. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha confirmado la orden que vuelva de inmediato a México mediante un Twitter Ebrard confirmó que solicitó analizar el caso del embajador y de comprobar que el video, sea veraz, será removido de su cargo inmediatamente. O sea, primero lo traen, van a investigar qué fue lo que pasó. Sí. Digamos que se mantiene como, bueno, de por si el título de embajador se mantiene desde este, de por vida. Es vitalicio, así es. Sí, habrá que ver qué sucede, digo, igual él también podría ofrecer una explicación, a lo mejor no se lo robó, tal vez, no sé, digo, habrá, hay que darle siempre el beneficio de la duda, pero si es algo que escandalizó en Argentina, se ha movido mucho en redes sociales, porque además, bueno, por ser un diplomático, como tú decías, goza de inmunidad, pues lo dejaron libre, entonces no son las cosas que nos dejan muy bien parados en el exterior. No, no, definitivamente no cae en un buen momento este escándalo, bueno, nunca cae en un buen momento un escándalo de este tipo en realidad, pero bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro embajador en Argentina, cuando regresa. En parte lo que dijo su compañero, sí, tiene que dar explicaciones el embajador, como dijo su compañero, esta mujer, imagínense, lo dice así como que este va a quedar impune, es un libro que se robó, 560 pesos, otros dicen que 180, pero bueno, pero no hay que este, no hay que este, ¿cómo se dice? No hay que justificar de lo que él hizo, ahí les voy a decir, y ojalá, y esto les quede bien claro, Andrés Granier de Tabasco, cuando se fue, este, así partido del PRI, cuando se fue al agua, todo lo que es Villahermosa, Tabasco, todo lo que es Tabasco, este, vino el apoyo de diferentes partes, de otros países, y todo, fueron millones, y ese dinero lo repartió entre todos, con este, un total de 15 mil pesos por cada familia, les voy a decir una cosa, pasó todo ese detalle, todo, y meses o años más adelante, ¿qué creen que pasó? O el año siguiente, no me acuerdo, se encontraron en una colonia de Villahermosa, en un poblado, en una ranchería, en una casa, se encontraron como 5 cajas de huevo de cartón, con pajos de billete de 500 pesos, fueron millones, y esa ayuda, pues no sé, algunos dicen que iba para los damnificados, que nada más dio 15 mil pesos, que debieron de ser más, algunos dicen que eran recursos del estado, pero bueno, el chiste es que Andrés Granier Melo del PRI, en el Estado de Tabasco, en su, en su gobierno, se robó millones, se robó millones, Duarte, este, Borges, la estafa maestra, imagínense, y el lavado de dinero de Ricardo Anaya, imagínense, están, están haciendo alboroto, como se lo, no lo voy a justificar, es cierto, hizo algo mal, es un robo, pero se robó un libro de 500 pesos, y estos, estos personajes, Rosario Robles, Enrique Peña Nieto, Borges, este, varios, imagínense, se robaron millones, millones, en el sexenio de, de, de Enrique Peña Nieto, y en el sexenio de Felipe Calero, y Ricardo Anaya, que anduvo haciendo lavado de dinero, y que hicieron, nadie habló de eso, no le dieron importancia, saben que, ya se, ya se quedó en el pasado, como dicen algunos, no quieren voltear a ver, pero se la pasan enseñando con el dedo, que este embajador se, se robó un libro de 500 pesos, escándalo, escándalo nacional, internacional, o mundial, como ustedes quieran ver, pero imagínense, como rayos es que se les olvida la, la historia de, de, de nuestro país, estos goberladrones, comandados por, por Enrique Peña Nieto, saquearon y saquearon en el sexenio de él, yo como siempre lo he dicho, en el, en el, en el gobierno de Peña Nieto, en el sexenio de 2012 a 2018, no tuvimos presidente, ¿por qué? Porque nadie le puso un alto a estos goberladrones, de robar y saquear de estados, y los recursos que nunca llegaron, imagínense, y estos, estos fulanitos, se la pasan criticando que es, este, al embajador, como es amigo del presidente López Obrador, se la pasan criticando que se robó un libro de 500 pesos, y por qué rayos no señalan realmente estos personajes, quienes les mencioné, que se robaron y saquearon al país, de, bueno, saquearon sus estados con ayuda de Peña Nieto, porque Peña Nieto no se sentó, no se puso los pantalones para decir, ¿sabes qué? Nos robó, robaste, ahí va tu castigo, 50 años de cárcel, lo que ustedes quieran, no, ahí dejaron, y la famosísima tapa maestra, nadie dijo nada, Ciro Gómez Leiva, no está diciendo nada, este, Denise Dreser, no está diciendo nada, estoy viendo tweets tontos, y con justa razón, tontos, ¿por qué? Porque no señalan lo que hicieron los gobernadrones en los, en los años pasados, bueno, en los, en los años pasados, sí, imagínense que, este, no sé, o sea, yo no soy periodista, yo no sé, pero sí tengo memoria, y yo eso debería hablar, bueno, es un libro, es cierto, es un diplomático, es un embajador que representa a México, no un país que no, que no debe de hacer, porque da mala imagen, eso no lo justifico, y sí tiene que haber un castigo severo, pero un, señalar que se robó un libro de 500 pesos, es un delito gravísimo, no lo voy a justificar como lo digo, pero porque no señalan que Borges, César Tuarte, Estafa Maestra, Ricardo Neck, todos, lavaron dinero y robaron demasiado al país, ¿por qué no dicen eso? ¿por qué no dicen eso que se robaron? Y están haciendo un escándalo con un libro de 500 pesos, y sí es cierto, va a haber este, va a haber este, va a haber castigo para él, me imagino que lo van a quitar el cargo, pero como se los digo, no voy a justificar eso, porque no señalan eso en los años anteriores, que estos personajes se robaron millones, este, y saquearon, este, saquearon al país, más que nada saquearon sus estados y lo dejaron en ruina, es como dice Peña Nieto, que se acabaron los huevos de, se acabaron los huevos de oro, este, ya no hay más, este, y se acabó el petróleo, y resulta que la semana pasada, encontraron este, petróleo, en territorio tabasqueño, aquí en Tabasco, imagínense, no hablan de eso, no hablan de eso, y no hablan del litio, que próximamente se van a, ahora sí van a hacer negocios con China, para que México igual, este, sepa hacer negocios con él, pero no, van a señalar toda esta semana, se los apuesto que el día de hoy, van a estar señalando también esto, y más que nada, el chayotero mayor, Ciro Gómez Leyo, porque es el único, quien queda en la televisora, en la TV abierta, quiero verlo, a ver realmente, a ver qué dice, y si es cierto si va a seguir señalando, y te apuesto que con eso va a ser otro programa, eso, ni que, perdón, ni quien, ni quien lo dude, pero sí, realmente, dan más, da un coraje realmente, porque señalan, y lo vuelvo a decir, no voy a justificar que se robó un libro, es un robo, no es un delito mayor, pero sí es un robo, es un robo, que es una persona que representa México en dicho país, pero porque ustedes realmente, abran sus ojos, y vean y tuiteen, que estos personajes, robaron millones, este, aquí en México, saquearon al país, y andan libres, algunos andan libres, y ya, y ahorita Rosario Robles, está detenida, pero no quiere sola para nadie, ¿por qué?, porque quiere salir, según ella, va a salir directo, pero bueno, no sé, no sé qué piensen ustedes, pero sí, escandalazo por un libro que se robaron, escandalazo por un libro de 500 pesos, pero no hacen escándalo por estos personajes que saquearon al país en el sexenio de Enrique Peña, imagínense, bueno, no sé cómo lo ven, esta fue mi opinión general, que tengan una excelente tarde, nos vemos en la próxima, bye, bye.